Entre el humo de la buca y cannabis, mi intoxico ya quiere un picolabie. Todo el mundo es borracho, quieren pasarme la llave. Y yo con una nota que no cae otra moña. En el sistema te mamo, mami, no te mato, te mato. Yo no mordo, pero ¿dónde se te vea? Tengo las gafas pa' que no me lean. Apuesta que esta noche pelea. Dile no a la droga. Tú amelas a mí. Yo te quiero a ti, mami. Y sé que estás pa' mí. Después que prendo un blunt, un dale. Tú se pega como Don Dale. No solo quiero un millón, quiero pal. Estoy pa' la disco y los residenciales. Después que prendo un blunt, un dale. Tú se pega como Don Dale. No solo quiero un millón, quiero pal. Estoy pa' la disco y los residenciales. J-O-N, tráime una Z. Que sea de sasa, que me ponga en la lenta. Estoy asesinando los ritmos como la fenta. Las babies me piden autógrafo y se lo hago en la teta. Soy boricua como el puñeta. Real, no uso careta. No como estos colegas que todos mienten en sus temas. Yo soy de los pocos reales. Estoy los tengo pales. No hay quien los pedales. No hay quien me pare. No hay quien me compare. Somos anormales. Tú te pones los timbole. Después que prendo un blunt, un gare. Tú se pega como Don Dale. No solo quiero un millón, quiero pal. Estoy pa' la disco y los residenciales. Después que prendo un blunt, un gare. Tú se pega como Don Dale. No solo quiero un millón, quiero pal. Estoy pa' la disco y los residenciales. Un piccolabie de Versace, un piccolabie Hong Kong. Mami voy hondo, quiero tocar tu fondo. Ella me dice tan loco me escondo. Y yo voy a romperla para hacer el condom. En la casa voy al condominio. La cruza en la frente, también el dominio. La perco amarilla para ser los niños. Mi dinero pa' comprarme otro riñón, otro pulmón. Pero no necesito un corazón. El que tengo, él ya como Cherry Blanc. Blanc. No me cambien el cerebro, que siempre tiene razón. El piquete que Goya le dio el sazón. Pase la corta pa' la disco, con mucho fronte como Fico. Soy un pussy, mose porque yo solo como Crico. Y Camel Toe, ese es mi favorito. Conmigo se pone sensible como un clito. Dile no a la droga. Tú amala a mí. Yo te quiero a ti, mami. Y sé que estás pa' mí. S Así que teAN. Qué aso en el leso. Y main,value. Fue como irreal, baby. Volvimos, cabrones. No odio esto. Durante el coach Diorre on the beat